Continuamos en esta hermosa velada, y bueno me encuentro con la preciosa Anaí, ganadora como reina de sembrina en este certamen de Uriangato. Anaí, platícame cómo te sientes, qué emociones pasan por tu corazón en este momento. Pues realmente me siento como que muy eufórica, porque esperaba otro resultado como el perder, pero a pesar de las complicaciones que tuve en los ensayos, pues el resultado fue muy bueno. Anaí, desde que te vi vi tu seguridad, vi tu entrega, vi tu porte, tu elegancia, muchas felicidades, muy merecido la verdad tu lugar. Y bueno, qué planes, qué objetivos tienes para Uriangato. Pues como les dije a los de la Lagunilla del Rico, pienso volver, pero esta vez no como con donaciones, más bien con algo para ellos que me representa totalmente, que sería con un baile de danza folclórica, porque quiero fomentar algo que para mí es algo mágico, entonces voy a ir nuevamente, y no solo a Lagunilla, quiero volver a otras comunidades para poder ayudarlos un poquito más con despensa ropa o cosas por el estilo. Qué importante que traigas este objetivo de fomentar esta tradición tan hermosa como es el baile. Creo que se te reconoce, felicidades Anaí. Un mensaje que le quieras dar a tus patrocinadores, a tu familia, a la gente que estuvo ahí, que te apoyó. Pues realmente agradezco muchísimo el apoyo incondicional que se me brindó. Realmente espero que más personas se interesen en este tipo de eventos. Muchas gracias por la entrevista Anaí y muchas felicidades muñeca. Seguimos en contacto, gracias Anaí. Gracias.